assalamu alaikum amigos como están bienvenidos de nuevo a mi canal y el día de hoy les comparto esta salida que tuvimos a estambul fue de entrada por salida un trámite que tenía que hacer mi esposo y pues yo lo acompañé y pues para empezar el día llegamos a este restaurante más bien es un pequeño café a hacer el desayuno y pues aquí está miren la vista qué bonita ese es un lago y más al ratito vamos a bajar para enseñarles más de cerca y pues ya ustedes conocen el estilo del desayuno turco y ahorita lo van a ver aquí y aquí ya está el desayuno como pueden ver aquí le ponen como que más cosas la ensalada le agregan más cosas y miren me dan queso estos son quesos y luego éstas de acá son como salchicha o algo así pero muy rico muy rico todo y bueno como les dije bajamos a ver el lago de cerca y pues ahorita está un poco seco porque cuando vino mi mamá estaba más llenito pero es que no ha llovido mucho y bueno éste está cerca del parque al que los llevé el otro día aquí por mi casa y aquí ya listos en el autobús el autobús hace paradas bueno depende la compañía éste hizo una parada y mire como pueden ver trae su televisión y pueden ir viendo ahí lo que quieran para que no se aburran y bueno aquí estábamos parados porque nos dieron un descanso de 15 minutos pues para que vayas al baño compres algo para ir botaneando a diferencia de los de méxico los camiones autobuses de méxico aquí no trae el baño en el camión entonces pues sí debes de aprovechar cuando hay paradas porque pues no y me gusta me gusta porque en los camiones cuando me tocaba viajar en méxico era una peste hay no yo sufría con ese olor a baño pues porque pues salía todo el olor y lo bueno de esto pues que no aquí no hay ese problema y miren aquí ahí vamos de en rumbo a estambul aquí es una es otra ciudad ya no es edirne donde yo vivo aquí se llama a tekirda y pues son vecinas está en medio de edirne donde yo vivo y estambul y pues también está está muy bonita y tenemos que atravesarla para llegar a estambul y esta es la vista no y pues aquí los dejo disfrutando con algunas tomas que hice es muy bello y 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 miren aquí es muy común verlas la bandera turca colgada en las casas los turcos aman su patria son bien patrióticos y siempre siempre se encuentran banderas colgando a mí me encanta esta vista porque como ya les mencioné yo soy de rosarito entonces como que me recuerda me me trae gratos recuerdos cuando tengo esta vista porque hay más o menos así un barco así que se ve lejos de de la cuantas en la playa se ve hacia lo lejos hay en rosarito y pues me recuerda mucho y aquí ya mero llegamos a estambul y aquí está en la entrada y como era de esperarse el tráfico estambul es hermoso amigos yo lo amo y los tres años que viví ahí fue muy feliz pero el tráfico me mata yo soy de pueblo pequeño y pues estambul es yo creo que un df no sé si si se pueda comparar pero cuando yo fui al df vi así ese tráfico y y ay no me estresaba mucho pues en estambul como ven nos atoramos por un buen rato ahí en el tráfico y bueno aquí ya empezó a avanzar ya más rápido pero si eso es lo que se sufre en estambul aunque pues vale la pena no por lo hermoso que es y 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 bueno aquí vamos llegando a la estación de autobuses como les dije todo fue imprevisto y así rápido así que prometo traerlos ya después a ver lugares pues más turísticos había alguien ahí esperándonos y pues nos fuimos a hacer todos los trámites que teníamos que hacer así que pues no hubo mucho tiempo de ver o hacer nada y 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 aquí yo con mi cara de cansancio y hambre para cerrar con broche de oro claro, la comida nos comimos un delicioso curry y pues nada amigos eso fue todo, espero que les haya gustado el video y espero verlos para la próxima, se cuidan mucho Salam Aleikum Gorushurus Gorushurus